Comportamientos extraños de un vehículo en un pueblo de Segovia alertaron a la Guardia Civil en abril de un grupo criminal que cometía robos en viviendas en Segovia y también en Madrid. Los Lanzas Internacionales, el grupo más activo en nuestro país, ha sido desarticulado con la detención de 11 personas de nacionalidades chilena, marroquí y española en una operación rápida y eficaz por parte de unidades de seguridad ciudadana. El que hayamos podido, digamos que, investigar el ciclo completo de todo el grupo. Es decir, desde que realizan las previas, que es como venían ellos trabajando, como el robo en sí y sobre todo la parte final, que es esa receptación y esa distribución de esa mercancía robada. Los detenidos en esta operación Sirius residían en pisos ocupas donde se han encontrado piezas de joyería y aparatos electrónicos robados en viviendas. Los investigadores han podido saber que muchas de las joyas eran enviadas a Chile, ocultas en maletas por vía aérea, pero había otras que eran entregadas sin ningún tipo de registro ni de control administrativo en un establecimiento de compra de oro ubicado en la capital de España. Se les imputan 40 robos en Segovia, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga y Toledo y otros en Francia o Italia. El juzgado número 5 de Segovia decretó el pasado viernes prisión para los 11 detenidos. Gracias.